Hola amigos, hoy quería traerles una investigación que se publicó en estos días referida al megalodón. Según los investigadores y de acuerdo con un nuevo estudio, este icónico y extinto tiburón prehistórico, megalodón, crecía hasta alcanzar un mayor tamaño en ambientes más fríos que en las zonas más cálidas. En un nuevo estudio publicado en Biología Histórica, el profesor de paleobiología de la Universidad de Paul de Estados Unidos, Kenju Shimada y sus coautores volvieron a analizar a través del tiempo y en el espacio los patrones del tamaño corporal de Otodus megalodón, el tiburón fósil que vivió en casi todo el mundo hace aproximadamente entre 15 y 3,6 millones de años. Otodus megalodón es comúnmente retratado como un gigantesco y monstruoso tiburón en novelas y películas, pero en realidad esta especie únicamente se conoce a partir de dientes y vértebras en el registro fósil, aunque en general se acepta científicamente que esta especie era realmente bastante grande y probablemente hasta 20 metros. Este estudio reexaminó los registros publicados en las apariciones geográficas de los dientes de megalodón junto con sus longitudes corporales totales estimadas. Nuestros hallazgos sugieren un patrón de tamaño corporal no reconocido anteriormente para este tiburón fósil que sigue en particular un patrón ecológico impulsado por la geografía conocido como la regla de Bergman. Introducida por el biólogo alemán Karl Bergman a mediados del siglo XIX, la regla de Bergman es una amplia generalización que explica que los animales de mayor tamaño prosperan en climas más fríos porque su tamaño los ayuda a retener el calor de forma más eficiente en comparación con los animales con cuerpos más pequeños. Los científicos buscan constantemente reglas de la vida que nos ayuden a predecir patrones naturales y parece que la regla de Bergman también se aplicaba a autodus megalodón, señaló el coautor Víctor Pérez, paleontólogo del Museo de Maryland. Algunos yacimientos de megalodón fueron identificados anteriormente como posibles zonas de cría porque estos yacimientos tienen dientes más pequeños en promedio en relación con otras localizaciones. Sin embargo, este nuevo estudio descubrió que las zonas de cría identificadas anteriormente se encuentran cerca del ecuador, donde el agua es más cálida. Todavía es posible que megalodón pudiera haber utilizado zonas de cría para criar a los tiburones jóvenes, pero nuestro estudio muestra que las localidades fósiles con dientes de megalodón más pequeños pueden ser producto de que los tiburones individuales alcanzaban tamaños corporales más pequeños, simplemente como resultado de un agua más cálida. La idea de este nuevo estudio se originó en una conversación casual que tuvo lugar durante un reciente viaje de pesca a los callos de Florida por parte del autor principal, su familia y el coautor Martin Becker, y a partir de una pregunta básica, ¿a dónde viven los peces más grandes? A pesar de que esto comenzó con una simple pregunta, los resultados de este estudio tienen importantes implicaciones para entender cómo el cambio climático moderno está acelerando rápidamente los cambios en el hábitat marino hacia latitudes más polares en los depredadores apices como los tiburones. La conclusión principal de este estudio es que no todos los individuos de megalodón geográficamente diferentes llegaron hasta alcanzar tamaños gigantescos por igual. La noción común de que la especie alcanzaba los 18 a 20 metros de longitud se debería aplicar principalmente a poblaciones que habitaban en entornos más fríos. Bueno amigos, si les gustan los tiburones y les gustó este artículo y esta información que les traje hoy, los espero nuevamente otro día. Cuídense un montón, un abrazo enorme.